De todas maneras, usted busque un diálogo con su mujer. Generalmente los juicios son muy largos, son penosos. No se puede dialogar con una persona que miente. Está loca, no se puede hablar con ella, está loca. Miente. Lo que hay que lograr acá es un entendimiento entre las dos partes. Créanme que no entiendo, pero por favor siga mi consejo, Julián. Bueno, yo me voy a ir. Está bien. Llévese la torta. ¿Qué haces? ¿Qué intento de soborno? Le digo que no va a alegrar nada conmigo. No sé, le estoy diciendo la torta. Ahora se me quedó y no le doy nada. No, 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 por favor. Ah, bueno, entonces ¿qué me está diciendo que intento de soborno? Una vez que le de una torta viene a traerme la noticia y me está diciendo esto de la torta. Bueno, bueno, cálmese. Los chicos van a estar muy contentos de la comisaría. Bueno. Esto realmente es muy volumbre. Ahora dígame, ¿ustedes todo lo hace así de rico? ¿El comisario? Se está yendo, ¿no? Sí, 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 me traigo. Bueno, lo último que me falta. Bueno, si me trae el plato, ¿cuánto pasa, eh? Gracias, sí. El plato es mío, ojo. Está apoyando mi vieja. ¿Tenía la necesidad de regalarle la torta al comisario? Pero me salió asquerosa. Está re seca la torta. No, bueno. Tengo otra en el horno. Está bien, está bien, no importa entonces. Está bien. Aunque el horno no está para hoyos, eh. Eh, jodida esta, Gabriela, por Dios. Qué jodida. Qué buena combinación de ropa. Ay, muchas gracias, Lorenzo. Espero que esto me ayuda, eh, para no retroceder otra vez. ¿Por qué retroceder? ¿Qué pasó? ¿Qué te preocupa? Me preocupa qué va a pasar conmigo ahora. ¿Cómo qué va a pasar? No entiendo de qué me estás hablando. ¿Qué te preocupa? Angie me preocupa. Angie. Sí, volvió. ¿Cómo que volvió? ¿Cuándo volvió? Hoy. Estuvo acá, ya se reunió con Victoria. Pensé que sabías, Lorenzo. No, no, no tenía la menor idea. No, 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 no. ¿Y ahora? Sí, Ángeles volvió para quedarse definitivamente. Ok, pero... ¿Va a trabajar acá en la empresa? Sí, por supuesto. Por eso vino a hablar conmigo. Mañana se reincorpora. ¿Qué es lo que te preocupa? Nada, nada. Estaba pensando un poco en Flor. Flor va a seguir trabajando en secretaría y no se le va a modificar el sueldo. Sí, está bien, está bien. Me da un poquito de lástima, ¿no? Porque me estaba llevando bien con ella. Creo que trabaja muy bien, aprende rápido. ¿Qué pasó entre vos y Ángeles? Perdón, ¿por qué me lo preguntás? Porque está a la vista que algo pasó. Digo, ella se fue sin despedirse de vos, ahora vuelve y vos no te alegras por eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se pelearon? Mirá, voy a ser absolutamente sincero con vos, te voy a decir la verdad. Pero te pido, por favor, que no salga de acá. No te preocupes. Cuando yo tuve ese pequeño desliz de infidelidad... Ángeles se enojó mucho conmigo, ¿sabés? La entiendo perfectamente porque es tu amiga, pero no me gustaría trabajar en un clima de mala onda. Ajá. ¿Entendés? Entonces, ¿qué propones? Preferiría tener el mínimo contacto con Ángeles. O sea, que sea tu asistente, que tengamos secretarías separadas, agendas separadas, vidas separadas. ¿Qué te parece? Está bien. Gracias. ¿Sabes que sos una mujer increíble? No. No, no, no. No. Escúchame. Solo quería decirte que no hay un día que pase que no me arrepienta de haberte perdido. De verdad, Vicky. Vicky, creo que los hombres somos muy estúpidos. Que valoramos las cosas cuando las perdemos. Y seguramente no te importa lo que te voy a decir, pero yo no tengo absolutamente nada con esa mujer. Estoy solo. Eso forma parte de tu intimidad y a mí no me concierna en lo más mínimo. Lamentablemente no. Perdóname. Necesito tu ayuda profesional, porque es un tema delicado. ¿Qué? ¿Tiene que ver con Nano o con la familia de Ernesto? Shh. No, que no estoy sola. Bueno. De la enfermera. No, no, no. Que si Alicia no apareció nunca más después de que Ernesto falleció, es por Julián. ¿Qué pasa, Gaby, con Julián? Le hice una denuncia por abandono de hogar. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Pero sos sorda. Una denuncia por abandono de hogar. Yo no soy estúpida. Julián se va a quedar conmigo. Quiera o no quiera. Por las buenas o por las malas. Es así. Esta es su casa. Somos su familia. No nos puede abandonar por una... ¡Chiquilina! No, Gabriela, estás loca. Gabriela, a ver, escuchame una cosa. Está mintiendo. ¿Qué? ¿Por qué? No te abandonó. ¿Qué decís? Ah, no, que vos lo ves acá al lado mío, haciéndome mimos, ayudándome y yo no lo veo. ¿Y qué pensás que vas a ganar con eso, a ver? ¿Qué vas a ganar? ¿Que Julián vuelva? No vas a lograr que Julián vuelva con vos de esta manera, ¿eh? Parece que no lo conocés. El tiempo a mí me va a dar la razón. Vas a... Yo no te voy a bancar en esto. Y si seguís con esta actitud que estás teniendo últimamente, lo único que vas a ganar es que defiendas a Julián y gratis. Sabelo. Ay, Natu, qué sorpresa. Pero qué lindo escucharte. ¿Me extrañabas? Ay, no sabés cuánto. Igual es un poquito interesado el llamado. Necesito ayuda, Emilio, ayúdame. ¿Con qué? Quiero cocinar, pero no sé qué hacer. Digamos, fui de compras, compré todo, pero no sé, no sé qué hacer. ¿Y qué hay? ¿Qué tenés? Y ravioles, queso, manteca, queso crema, frutas, verduras. ¿Cómo era ese jugo que vos hacías, rico? No, el jugo no ha secreto eso. Pero el primer paso, poder hervir unas ollas con agua. Con mucha agua para los ravioles. ¿Compraste cebolla? Sí, 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 sí. Sí, ¿para qué? ¿Tenés zanahoria? Sí, 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 sí. Bueno, cortalas chiquititas. Pegalas en el borde, saltalas en la cita, así hacemos una salsa de zanahorias a la crema. Ay, qué rico, Emilio. Vos arrancás, nena. Fíjate, en internet hay unas recetas ahí, fíjate, y cualquier cosa me llamás. Sos un genio, Emilio, gracias. Pero vos sos mi prima. Yo no voy a ser cómplice de tus locuras, Gabriela. A ver, pensá un poco. Primero tranquilízate y pensá todo lo que hizo Julián por vos. Todas las cosas que te bancó. No podés hacer una cosa así. Entrá en razón. Viví tu vida y dejálo vivir a él la suya, Gabriela, por favor. Julián, es mi vida. Gabi, escúchame una cosa. Tenés un hijo, sos joven. Sí, joven. Joven y paralítica. Eso es lo que soy. Te vas a recuperar, Gabi. ¡Gricelda! Mirá, no puedo abrirte la puerta si no te la abro. Por favor, abrile la puerta a la señora que se va. Gracias, hasta luego. Está bien, Griselda, gracias. Conozco la salida. Muy bien. Ok. Hasta luego. Ay, mirá cómo golpea la puerta. Tanto estudio para nada, bruta. Anda a fijarte si rompió la puerta, por favor. Pero poco. Te dije mil veces que soy tu enfermera, no tu cama. Eso tiene otro precio. ¡Ah! ¡Chabón! 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 Porque te voy a pisar en la nada de jardín. ¡Ah! Yo le diría que lo analice bien, que lo piense un poquito, porque un muerto creíble, yo creo que es la única salida que tenemos. No, 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 no es cuestión de pensarlo. Es muy cruel, muy duro. No sé si podría sostener una mentira así. Victoria está cada vez más cerca de la verdad, no solamente porque Pepe está muy adentro de la fábrica con esto de la oficina barrial, sino porque Victoria compró una propiedad a la vuelta del kiosco, ¿qué le parece? ¿Qué? Me siento como en un callejón sin salida. A ver, Elena, Elena, Elena. Piense por qué le mintió a Victoria durante tanto tiempo sobre su origen. Analícelo. Piense por qué le dio a Octavio como su padre. Piense lo que quiera, pero usted tiene que hacer un gran esfuerzo. Muy grande. Es una mentira más, pero a la vez es un pequeño sacrificio al lado de lo que usted puede llegar a perder. Tranquilízate un poco, andate. Ey, ey, mirame, ya está, ya pasó. Soy un idiota. ¿Cómo le va a creer que se va a caer en mansita dejándome ir? No, no, vos no sos un idiota, ella engaña a todo el mundo. ¿Qué querés vos también? Abandono de hogar, pero yo no... Abandono de hogar, no puedo creerlo. Vos es que yo creo que en algún momento ella va a reaccionar como una persona normal. Pero no es así, ella es jodida. Eso yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué? Con todo lo que hice, estando con ella, cuidándola... Está bien. Tienes que haberla dejado sola. No, 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 no. Lo que vos hiciste por ella está perfecto. Vos sos un buen tipo. Y lo volverías a hacer eso. Vamos a hacer una cosa, escuchame un segundo. No, yo sé qué... Vos me entendés a mí. ¿Qué? ¿Sabés lo que quiere ella? Retenerme, eso es lo que quiere. Y yo no voy atrás. Para atrás no voy, para atrás no voy, para atrás no voy. ¿Sabés qué? ¿Quieres juicio? Voy a juicio. Si quieres juicio, vos me ir a juicio, yo te banco a muerte. Bueno. Vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta, te descargás conmigo, viejo. Así no la podés ir a ver a Gabriela. Además después lo tenés que ir a buscar a la Nano, dale, vamos. Como cuando éramos novios, vamos los dos de la manito a pasear. Vení, dale, que no te vayas. Dije, no voy a charlar. Vení, dale, dale. Relajá, ya está. Vamos, vamos. ¿Te cuéntame qué me hizo? De la manito, vamos de la manito. Como dos noviecitos, abrazaditos. Hola, Pepe. Hola. ¿Qué querés? ¿Está Lucas? Lo necesito. No, no está. ¿Y no sabe dónde fue? No, ni idea. Está medio loquito, eh. ¿No sabe qué le pasó? Creo que está enojado con él mismo. Le pregunté qué materia tenía que dar con los exámenes, con todo esto, y me dijo que no, que no piense estudiar más, que para qué, que no tiene sentido. Perfecto. Sí, yo tampoco sé qué le pasa. No me atiende el teléfono. Está mal este chico, ¿eh? Habría que darle una mano, pero... Está intratable. Está mojado, y bueno... No puedo volver a esa casa, no puedo mirarle la cara a esa mujer, te lo juro que no puedo. Bueno, pero contame qué pasó, si no, no me entero. Ella no se banca que mi nieto y Brenda estén enamorados. Bueno, pues, ya sabés. Bueno, pero yo creí que se iba a acostumbrar a la situación, pero ¿sabés lo que me hizo? ¿Qué te hizo? No vas a poder creer. ¿Qué? Lo invitan a mi nieto a cenar, ¿no? Sí. Me hizo quedar con el uniforme puesto y servir la mesa para humillarlo al chico. No, te lo juro. No, no, flor de yeigüe, es una yeigüe, no te puedo creer. Y eso es peor. ¿Qué? Anoche. ¿Qué? Lo hizo sacar a mi nieto con la guardia de seguridad. ¡No! ¿En serio? ¿Pero cómo hace una cosa así? ¿Pero cómo? No sé qué hacer, decí que necesito trabajar, pero no sé qué hacer. Pero, mirá, es una flor de yeigüe. Yo no sé cómo tenés tanta paciencia y la soportás, porque yo, mirá, la arrancaía a los pocos pelos esos que tiene en la cabeza. Es muy injusta. Pero es muy injusta. Mirá, yo te digo una cosa, mirá, yo no sé para qué le hice la gamba con Pepe. Es tonta. Como una estúpida, porque al final estoy más sola que la una, y esta yeigüe, no se lo merece, porque es una yeigüe, déjame de jorobar. Sí, sí, es una yeigüe. Tomá, comete un bizcochito, mirá. ¿Ten rico? ¡Ey, flaquita! Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, acá, sí. ¿Alguna novedad de lo mío? Tu primo y el escribano no aparecen por ningún lado, y la verdad que sí. Están desaparecidos, la veo bastante complicada. Ah, o sea que va para largo esto. Aparentemente sí. Y bueno, yo la verdad que no tengo problema de quedarme por acá. Bueno, bien. Está bueno que te lo tomes así. Bueno, no es una tortura para mí. Leo. ¡Eh! Vení. ¿Qué pasa? ¿Me podés venir a dar una mano? Ya voy, ya voy. ¿Cómo estás de break de nuevo vos? Algo así. Ahora voy, ahora voy. Dale. Ya voy. ¿Qué onda? ¿Se amigaron ustedes dos? Es así, el pupi no puede vivir sin mí. ¿Y te quedás a dormir acá? ¿Volvés acá? Ah, mirá. Yo todavía no le dije nada de eso, pero pará. Pará que le pregunto. Bueno. Che, Terco. Escuchame una cosita. Sí. Acá me está diciendo, Noe, si yo me puedo quedar a dormir de vuelta en el cuartito, ¿viste? Porque no tengo un lugar donde ir. Estoy solito. ¿Y qué le digo? ¿Viste? No me dejé tirado. No me dejé tirado. Y no podés salvar nada. No, Emilio, no, no. Si, la salsa se quemó y los reveles son un puré horrible. Bueno, mirá, yo te sugiero que prendas alguna de esas velitas aromáticas que compraste para que te ayudaran a sacar el olor de la casa y abrí la ventana. Sí, está bien. Y tirá todo a la basura. ¿Me escuchaste? No se te ocurra darle de comer eso a tu novio porque te quedás sin novio, Anitta. No, ya sé, Emilio, obvio que no. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Me queda poco tiempo. Ay, delivery. Nena chatarra, chatarrita. Sí, ya sé. Pero yo quería cocinar. ¿No puede venir Rosa a darme una mano? No. Rosa ni vino a trabajar hoy. Ya le dije a la mujer más nueva que saque cosas del freezer. Ok, delivery entonces. Pero vos tuviste la intención y eso vale. Chaucito, después me contás, ¿eh? Chau. Eh, perdón, ¿yo escuché bien o vos dijiste que Rosa no vino? Perdón, ¿qué sos una chupita? ¿Vos que me estás espiando? ¿Me estás espiando? No, ese sos vos, ese sos vos. Yo vine acá a la cocina para hacer y te escuché. ¿Qué le pasó? No, no, no sé. No llamó, la llamé, no me llamó, llamé. No, no me viendas. Hola, soy Lucas. Dejá tu mensaje y ya.